Tu futuro es una realidad, bienvenidos. Si estás en búsqueda de trabajo por primera vez o quieres mejorar tu situación laboral actual, esto te interesa. La oficina de graduados de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano te invita a ti, estudiante técnico, tecnólogo, profesional o especialista, a participar en la segunda Feria Laboral Virtual, que se desarrollará el 5 al 9 de noviembre, en donde podrás participar y aplicar a las diferentes ofertas laborales que tienen dispuestas para ti, empresas del sector público y privada. Ingresa a ferialaboralvirtual.poligran.edu.co y conoce un universo de oportunidades para tener la vida profesional que tanto has querido. No importa si resides en otra ciudad, tenemos ofertas laborales en todo el país. Para mayor información comunícate al 745-5555, extensiones 1314-1159 y 1160, o escríbenos un correo a graduados.poligran.edu.co o desarrolloprofesional.poligran.edu.co. Confiamos en el talento humano gran colombiano, es hora de que conozcas todas las posibilidades que el Poli te ofrece para seguir avanzando. Porque en el Poli, ¡Ay, Maduro es una realidad! Yo soy Politécnico Gran Colombiano.